¿Qué es un privilegio para un entrenador? ¿Qué es un privilegio para un entrenador? De acá y de los directivos Y ahí pues tope la decisión de venir acá A todas las fanaticadas de este equipo Que nuestro equipo es el más que va a trabajar Que nuestro equipo es el más que se va a entregar A lo que es la victoria Eso yo se lo aseguro a ustedes A mí me gustan los equipos aguerridos Los equipos que entiendan el juego Y los equipos que Sean equipos que de verdad El jugador sienta Como digo yo Lo que es ponerse una camiseta Yo le digo a los jugadores que Le pregunto que cuál es el uniforme del jugador Y todo el mundo me contesta Este, este Yo le digo no El uniforme del jugador es el dolor Mientras más duro trabajes Mientras más te esfuerces Más vas a tener oportunidad de victoria Así que yo estoy muy contento de estar acá Ayer tuve una buena reunión con Alirio Estamos planificando muchas cosas buenas Para lo que es el basquetbol de la ciudad Lo que es el basquetbol de los alrededores de acá Y esperamos Pues tener una buena temporada Que nos acompañen Yo pues Estoy siempre a la disposición de ustedes Como lo he hecho ahora Hasta ahora con toda la gente Con todos los periodistas que han venido a hablarme Y estamos a las órdenes Y esperamos tener un buen año Que nuestro equipo es el más que va a trabajar Que nuestro equipo es el más que se va a entregar A lo que es la victoria Eso yo se lo aseguro a ustedes A mí me gustan los equipos aguerridos Los equipos que Entiendan el juego Y los equipos que Sean equipos que de verdad El jugador sienta Como digo yo Lo que es ponerse una camiseta Yo le digo a los jugadores Que Le pregunto Que cuál es el uniforme del jugador Y Todo el mundo me contesta Este, este Yo le digo No, el uniforme del jugador Es el dolor Mientras más duro Trabaje Mientras más te esfuerces Más vas a tener Oportunidad de victoria Así que yo estoy muy contento De estar acá Ayer tuve una buena reunión Con Con Alirio Estamos planificando Muchas cosas buenas Para lo que es el Básquetbol de la ciudad Lo que es el Básquetbol de los alrededores De acá Y esperamos Pues tener una buena temporada Solo decirles que Que nosotros Como ya dijo el coach Nos estamos preparando Con una intensidad Bastante fuerte Con una mentalidad ganadora Con mucho positivismo De hacer las cosas Para bien del equipo Y que De parte de los jugadores De toda la directiva Va a haber un Un esfuerzo En que La fanaticada Y toda la ciudad Este bastante Metida en sí Lo que es el equipo Y esperando que sea De su agrado Nuestro trabajo Que lo hacemos Con bastante cariño